Ese pinche anime que nadie le entendió a la historia, pero los dos bandos estaban shidos, digo, amnesia, en 10 minutos. Todo comienza un 4 de agosto, cuando nuestra protagonista que no tiene nombre, así que mejor digamos de Panchita, despierta en su trabajo en una cafetería después de haberse desmayado, y ahora no recuerda nada, y además, ve un duendecillo mágico flotante, sí, comenzamos fuerte. Y debido a su repentino desmayo, sus compañeros de trabajo Shin y Toma, que más bien parecen miembros de una banda de Visual K, la quieren llevar al hospital, pero el duendecillo mágico le dice que no, y Panchita, como toda persona cuerda, le hace caso a las voces en su cabeza. Una vez que llegan a su casa, el duendecillo mágico llamado Orión le explica que el que ella haya perdido la memoria previo al 1 de agosto, es su culpa, ya que Orión tuvo un accidente cuando entró a nuestro universo, y ahora está atascado en el alma de Panchita, razón por la que solo ella lo puede ver. Además, le dice que no puede contarle a nadie que no recuerda ni siquiera quién es, ya que debe convivir con sus conocidos para recuperar sus recuerdos, o de lo contrario, olvidará cosas más importantes, como beber agua o respirar. Así que Panchita va a su trabajo de mate a pesar de no tener la menor idea de lo que está haciendo, como el 99% de los trabajadores, más o menos. Afortunadamente, su sensual compañero de trabajo, Iki, con ojos que parecen de caramelo y cara de porcelana, la ayuda en sus labores porque se da cuenta de que ella está medio mencilla. Y además, el cocinero llamado Kent también la ayuda, y la insulta con referencias científicas en formato APA 2021. Sí, Kent es algo especial. Y gracias a ellos dos, todo sale bien y Panchita vuelve a casa. Sin embargo, unas viejas arrapastrosas y envidiosas van a atacar a pobre Panchita porque están celosas de que ella esté al lado de Iki y papacito todo el día. Y Panchita se asusta tanto que se termina desmayando. Pero cuando despierta, y gracias a que esa arrapastrosa que ladra no muerde, no le hicieron nada. Aunque este traumático evento le hace recordar que esas mismas per... personas ya la habían atacado antes, y le habían cortado su precioso cabello, por lo que Orion se molesta mucho. De vuelta en su trabajo, Panchita se entera de que todos los empleados de la cafetería irán a un viaje el 8 de agosto para subir la moral del equipo. Aunque además de esto, a ella le viene un recuerdo de que Shin le confesó que había matado a alguien, por lo que tanto Panchita como Orion acuerdan tener cuidado con Shin. Esa noche, mientras Panchita vuelve a casa, Panchita estaba tan distraída que casi la atropella un auto, pero un fantabuloso chico peliverde la salva y le pregunta si se acuerda de él, y cuando Panchita dice que no, él se va dejándola aún más confundida. Ha llegado el día del viaje, en el que el plan principal es ver la lluvia de meteoros en la madrugada, y mientras van a la montaña, sin querer, Panchita se queda sola con Shin, y al recordar que él es peligroso, sale corriendo, pero Shin va detrás de ella. Y además, el fantabuloso chico peliverde aparece de la nada con una sonrisa siniestra, solo para observar como Panchita tropieza y cae por un precipicio. Al día siguiente, Panchita despierta en el hospital, pero algo no está bien, porque otra vez es el primero de agosto, y además Shin la besa, y Panchita tampoco puede ver a Orión, vaya la hueá se intensifica. Y luego de besar a Panchita, Shin la lleva a su casa para que descanse. Al día siguiente, al notar que Panchita se ha estado comportando extraño, Shin le dice que van a cumplir un año de novios, y cuando Panchita le dice que está bien, él se da cuenta de que tiene amnesia, porque en realidad, apenas van a cumplir 3 meses de novios. Así que Shin decide contarle cosas de su vida para ver si recobra la memoria, como decirle en qué universidad está, que él, ella y Thomas son amigos de la infancia y casi hermanos, y hasta trata de darle un beso para refrescarle la memoria. Ah si Shin, no le pierdes, y también la lleva donde trabaja, pero algo es diferente, porque ahora Kente y Iki no trabajan allí, y ni siquiera son sus conocidos. Además, sus amigas le cuentan que ella estaba en el hospital porque sí se cayó del acantilado en su viaje, pero otra vez la historia no cuadra, porque en ese viaje no iba a haber una lluvia de meteoros. Y finalmente, sus amigas le advierten que Shin estaba bastante sospechoso después del accidente. Al final del día, Shin recoge a Panchita y le pide perdón, porque dice que el accidente fue su culpa, aunque no especifica bien por qué. Y justo en ese momento, Panchita empieza a escuchar a Orión, pero antes de que le diga nada, él desaparece. Cuando Shin la lleva a su casa, le dice que no podrá seguir fingiendo que todo está bien, porque él quiere ser su novio, y no está dispuesto a tirar por la borda la relación que tanto le costó construir por culpa de su amnesia. Y luego se va todo tristecillo. De vuelta en el trabajo, Zawa, una amiga de Panchita, les propone que enciendan fuegos artificiales en privado, ya que Panchita no puede ir a un festival con muchas personas debido a su condición actual. Y como Shin se encuentra muy dolido, él les dice que no quiere ir, aunque al final Shin decide ir, pero está asustado porque cree que Panchita no lo quiere, a pesar de que esto no es así. Además, y mucho más importante, él aprovecha para contarle acerca del accidente. Él explica que ella cayó del acantilado porque él trató de besarla a la fuerza, por lo que Panchita salió corriendo, pero terminó tropezando. Luego de esta fuerte confesión, Shin le recuerda que gracias a ella y a Toma, él logró salir adelante, ya que todos los demás lo discriminaban y maltrataban porque su padre causó la muerte de un borracho en una pelea, y con la amabilidad y apoyo de ella y Toma, él recuperó la confianza. Y Panchita se siente muy aliviada porque su recuerdo estaba mal, ya que el que mató a alguien fue el padre de Shin y no él. Al final de su pequeña celebración, Shin le pide que sea su novia de nuevo, y después de darle un beso, le dice que la va a volver a conquistar. Lo malo es que al final Camion Kun atropelló a Panchita. Sí, inesperado. Oh sí, y otra vez es el primero de agosto, y ahora su nuevo novio es papacito Ikki. Pero para seguir la corriente, Panchita, ni sonsa ni perezosa, va a una cita al cine con el precioso Ikki para que no sospeche nada. ¡Ja! Aprovechando el buque, Panchita. Cuando vuelve a casa, otra vez aparece Orión, que le dice que ella está viajando entre mundos. Aunque antes de que le diga algo más, Orión vuelve a desaparecer. Al día siguiente, Panchita va a trabajar, y otra vez Ikki le tiene que ayudar a hacer su trabajo porque Panchita no se acuerda. Y cuando vuelven a casa, Ikki le confiesa que sus ojos son mágicos, ya que cualquier chica que los ve cae inmediatamente rendida ante él, a excepción de Panchita, por lo que Ikki se dedica mucho más a conquistarla. Sin embargo, su amiga Sawa le advierte que no confía en Ikki, ya que él tiene fama de solo jugar con las chicas durante 3 meses antes de desecharlas. Al final del día, Panchita trata de detener a Ikki y a Ken porque parecía que iban a pelear, aunque solo fue un malentendido y ella solamente se terminó tropezando, por lo que se la llevan al apartamento de Ikki. Ikki, como todo un Casanova, tenía planeado que Panchita se quedara a dormir con él, pero al final la lleva a su casa. Y después de trabajar al día siguiente como siempre, Panchita se vuelve a encontrar con el chico peliverde, que le advierte no hacer enemigos por culpa de Ikki. Y luego de esta advertencia tan extraña, se desaparece como siempre. Aunque apenas llega a casa, Panchita se enferma, pero afortunadamente va Ikki con una máscara nada aterradora para pasar desapercibido y la cuida toda la noche. La noche siguiente, Ikki va todo borracho con Panchita para decirle que la ama. Le falta la serenata, pero bueno. Ahora, Ikki y Panchita irán al viaje de las montañas, pero esta vez está organizado por el club de fans de Ikki, o mejor dicho, las rapastrosas que acosan a la pobre Panchita. Una vez allí, Ikki aprovecha para contarle que estaba harto de que todas las mujeres se rindieran ante él y lo vieran como un pedazo de carne, y le cuenta que esto pasó a partir de que él le pidió a una estrella fugaz irresistible. Y a pesar de que su sueño se hizo realidad, eso le impidió crear lazos afectivos de verdad, al menos hasta que la conoció a ella, que no era afectada por este hechizo, y luego le da un beso y le dice que la ama. Lamentablemente, más tarde, el grupo de esas rapastrosas acorralan a Panchita y le reprochan el acaparar la atención de Ikki, además de que le confiesan que es por ellas que las chicas terminan con Ikki a los tres meses, para que todas puedan tener su turno con Ikki, y cuando me toca a mí a todo esto. Y como castigo, la avientan a una lancha vieja, y otra vez aparece Orión, aunque inmediatamente después la lancha se hunde y Panchita se ahoga. Y otra vez despierta en un nuevo mundo el primero de agosto, y ahora su novio es Kent, alguien un poquito especial. Porque al ser todo un científico, siempre usa la lógica, es frío, cortante, y usa argumentos y referencias en formato APA. Todo profesional el chavo. Y por esto mismo, más bien parece un robot tratando de aprender emociones humanas. Pero como a pesar de esto, él es alguien amable con Panchita y siempre le pregunta si está bien o si necesita algo, Panchita se la pasa a gusto con él un par de semanas, y hasta van a un festival donde se divierten y Kent aprende cómo demostrar su amor por Panchita. Sin embargo, en vista de que Kent es tan brillante y atento a los detalles, rápidamente deduce que ella no recuerda casi nada, además de que se da cuenta de que Panchita habla con alguien invisible. Por lo que Panchita decide contarle acerca de Orión, y Kent a pesar de ser un hombre de ciencia, le cree. Y hasta le pide a Panchita que lo dibuje y que le haga una entrevista, en la que Orión le cuenta a Kent acerca de los viajes interdimensionales de Panchita. Aunque a media plática, Orión desaparece. Al final de este tan extraño día, y mientras vuelven a casa, Kent es muy feliz por estar al lado de Panchita, pero por un tropiezo, otra vez camión con atropella a Panchita. Y otra vez es primero de agosto, pero ahora su nuevo novio es Tuma, aunque inmediatamente después de verlo, se desmaya. Por lo que Tuma la lleva al hospital, aunque no le encuentra nada malo, así que Tuma la lleva a su casa para cuidarla y darle de comer. Otro día, Panchita le pide a Tuma que la lleve a un lugar en el que ella se iba a encontrar con Ikki, pero no recuerda por qué. Y cuando llegan, Panchita se desmaya, otra vez, por lo que Tuma decide llevar a Panchita a su trabajo para avisar que no podrá asistir debido a sus constantes desmayos. Y justo cuando van a volver a casa, una de las arrapastrusas fans de Ikki le avienta una maceta de un tercer piso, por lo que Panchita mejor se va a quedar en la casa de Tuma para estar más segura. Aunque como la desgracia sigue a la pobre de Panchita, una noche que va a la tienda, se encuentra con el chico peliverde que le dice que será asesinada mientras ríe maniáticamente, pero luego llega Tuma y lo espanta. Otro día, Tuma lleva a Panchita a comprar cosas al centro comercial, y cuando se queda sola, las arrapastrusas la corralan y aprovechan para cortarle el cabello. Y este despreciable acto es suficiente para que Tuma se ponga increíblemente protector con Panchita y que no la deje salir de su casa por miedo a que le pase algo. Pero algo es muy raro, y es que Panchita duerme día y noche sin razón aparente, al menos hasta que aparece Orión y le dice que Tuma le está echando algo a su comida para que ella siga durmiendo, por lo que Panchita deja de comer y beber para recuperarse y tratar de escapar. Y durante su escape, se da cuenta de que Tuma tiene su teléfono y lo ha estado usando para espiarla, porque supuestamente su celular se había roto. Desafortunadamente, antes de que puedan escapar, llega Shin y confronta a Tuma, porque Tuma se había llevado a Panchita sin avisarle a nadie, y además Shin dice que Tuma no es el novio de Panchita, lo que hace desconfiar todavía más a Panchita de Tuma. Al día siguiente, Panchita está encerrada en una jaula, pero Tuma le explica que él la ama y lo hizo solamente para protegerla de las fan psicóticas de Ikki. ¡No vayan a creer que es un yandere que acaba de perder el juicio! ¡No, claro que no! Aunque un día a Tuma se le olvida ponerle candado a la jaula, oportunidad que aprovecha Panchita para salir corriendo como si no fuera un mañana. Y lo primero que hace es ir a su departamento para leer su diario y averiguar más de Tuma. Sí, Panchita no es muy brillante que digamos. Y cuando lo lee, solo descubre que ella también lo amaba desde su infancia, aunque en ese momento llega a Tuma y se pone en modo yandere de si no eres mía no serás de nadie. Pero luego lee el diario de Panchita y entra en razón para llevarla al hospital por los golpes que tenía. Y ya en el hospital, Ikki obliga a sus fans a que se disculpen con Panchita y Tuma se disculpa y le declara su amor eterno. ¡Aww, qué bonito final! Bueno no, porque el chico peliverde aparece de nuevo y lanza a Panchita desde un quinto piso. Ahora en el nuevo universo en el primero de agosto, el chico peliverde la vuelve a seguir, pero en lugar de hacerle daño como la vez pasada, la salva de varios desastres, como una explosión en su universidad, unas vigas que le iban a caer encima, un accidente de tráfico y hasta un tren que la iba a aplastar. Y luego le explica que el universo mismo quiere deshacerse de ella y que él quiere evitarlo a toda costa, porque él, Ukyo, es su novio y la tiene que mantener viva hasta el 26 de agosto, pero no le dice por qué. Aunque la siguiente vez que se ven, Ukyo sonríe desquiciadamente y trata de asfixiar a Panchita, pero luego recobra el control y se va, solo para más tarde citarla en un templo y tratar de ahogarla en un pozo. Pero una vez más recobra la cordura, lo que deja claro que Ukyo tiene doble personalidad. Así que para evitar futuros altercados, Ukyo se aleja de Panchita y solo le manda mensajes para advertirle de diversos peligros. Aunque la noche lluviosa del 25 de agosto, Ukyo la llama para despedirse, dando a entender que se va a morir solo en la universidad, por lo que Panchita sale corriendo preocupada para tratar de salvarlo. Pero todo este teatro solo fue una mentira de la personalidad malvada de Ukyo para traerla a una trampa. Y mientras la persigue con un cuchillo e incendia la escuela, le explica que, en su dimensión original, Panchita sufrió un accidente el 1 de agosto, solo para morir 25 días después de estar en coma. Y como Ukyo no pudo superar su muerte, le pidió a Neil, el dios de las hadas como Orión, que le permitiera verla viva de nuevo. Por lo que Neil llevó a Ukyo a través de incontables dimensiones para buscar una en la que Ukyo y ella pudieran vivir felices. Pero esa dimensión no existía, ya que solo uno de los dos podía existir al mismo tiempo. Por lo que Ukyo se vio obligado a ver muchas veces morir a su amada, además de que él mismo tuvo que morir una infinidad de veces, algo tan traumatizante que causó su segunda personalidad, que solo quiere deshacerse de Panchita para que Ukyo pueda sobrevivir. Aunque antes de que el Ukyo malvado la logre atacar, el Ukyo de verdad retoma el control y se apuñala a sí mismo para no dañar a su amada. Y con este sacrificio, Panchita por fin logra sobrevivir hasta el 26 de agosto. Así que Ukyo y Panchita, después de tanto sufrimiento, vencen la voluntad del universo, por lo que Neil, como recompensa, le devuelve a Panchita sus recuerdos y la regresa a su mundo original para estar al lado de Ukyo. Aunque para esto, debo olvidar a Orión y todo acerca de sus viajes. ¡Ay qué bonito! ¡No llores Usami! ¡Se fuerte! ¡Se fuerte estúpida! Fin de Amnesia. Recuerden dejar su like y decirme qué otro anime quieren que resuma. De preferencia menos complicado que Amnesia, por favor. Pero antes de terminar, un saludo a Rinfrico y su y a Dess por haber participado en el versus de esta semana. ¡Chao!